Casi 350 personas se dieron cita en la decimonovena entrega de los premios empresariales en iniciativas turística Marbella. Los premios empresariales se entregaron en el Hotel Puente Romano, Vis Resol y Spaz Marbella. Los ganadores de los decimonovenos premios empresariales 2018, con lo que se reconoce públicamente al empresario o institución que hayan destacado en el ejercicio de su labor a lo largo del año, ha sido Francisco Puya, de Puya y Obra Social La Caixa. El premio especial Luis Cierco a la promoción turística de Marbella se le ha concedido a la clínica Buchinger. Hablamos con David Mena, un joven empresario que ha vivido la experiencia desde su familia y ya le han dado hasta premios y todo. Lleva una gran trayectoria y hoy también queríamos hablar con él porque él ha retomado, diríamos, esos principios que fundaron también sus padres. Fueron también fundadores del CIRCENTRO de iniciativas turísticas, el señor Mena. Y bueno, pues la verdad es que siempre me agrada mucho poder hablar con vosotros porque con toda esa trayectoria profesional tenéis mucho que transmitir, por haber llevado negocios y todo. El CIRCENTRO también se ha tratado de promocionar Marbella y por eso yo creo que un poquito de todo es el nombre que tiene o la marca Marbella. Sí, buenas noches. Bueno, es importante yo creo estar en todos estos eventos con los empresarios. Y bueno, yo como segunda generación, mi padre ya fue fundador de CIRCENTRO de Marbella, socio fundador. Y bueno, la verdad que siempre todos los años cumplimos con esta cita, con los empresarios de Marbella y de San Pedro de Alcántara. La verdad es que sí, hace también una labor importante, ¿no? Sí, hombre, todo lo que eleve la marca Marbella y le dé el caché que se merece, pues bueno, evidentemente aquí los empresarios jugamos un factor importante y que estemos unidos pues es importante para... Vamos a recordar vuestra empresa, que yo siempre la he conocido como Millennium, Seguros Mena, de todo lo que hacéis dentro de la empresa. Sí, bueno, evidentemente somos asesores de seguros, nos diferenciamos respecto a otros canales de distribución de seguros por eso, por asesorar correctamente al cliente. Bueno, creo que esa al final es nuestra diferencia y es por el motivo por el que tenemos clientes desde hace ya pues casi 40 años, muchos de ellos. Hablando con tu padre me llamaba mucho la atención porque es cosa que no hacía ningún seguro y vosotros habéis sido pioneros. Sí, hemos conseguido, bueno, tenemos una especialidad en vehículos de alta gama, lo hacemos por toda España y bueno, hemos llegado a asegurar vehículos de futbolistas muy conocidos, no podemos decirlo en público, pero bueno, la verdad que... ...es el primer premio que te dieron reciente, ¿no? Hace mucho, ¿no? Sí, bueno, fue un reconocimiento al año anterior, a 2017, nuestro grupo de corredores, que es el grupo Willis, somos 50 corredores a nivel nacional y bueno, dieron un reconocimiento por cumplimiento al plan de negocio del año 2017. Así que bueno, muy orgulloso, la verdad, porque es una agrupación muy potente y bueno, estar ahí tan arriba, pues la verdad que es un orgullo. Enhorabuena, David, te seguiremos entrevistando, nos irás contando todos los premios, todas las cosas que estáis haciendo y que, bueno, pues la verdad que nos da mucha seguridad estar asegurado, valga la redundancia. Estar bien asegurado, muchas gracias a vosotros, gracias. Bueno, estamos esta noche con Francisco Fernández, España, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Cuéntenos un poquito las impresiones, las sensaciones, por qué está aquí, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, agradecer siempre un honor estar en Marbella y aceptar la invitación del Centro de Incentivas Turísticas para acudir a esta entrega de premios que hacen todos los años y que ponen valor, pues a todo el empresariado de la zona, sobre todo en el ámbito turístico. Las administraciones tenemos que poner todo de nuestra parte para apoyar al empresariado y conseguir que los datos de la economía, en el empleo y sobre todo en el turismo, pues sigan siendo de récord. La verdad es que este año esperamos alcanzar los 20 millones de turistas en Andalucía. Es un dato que esperábamos para 2020 y se ha conseguido o se va a conseguir ya en esta misma anualidad. Por tanto, eso es un esfuerzo de todos. Tenemos que seguir implicados en ese esfuerzo, tanto la iniciativa privada como la pública, porque tenemos que aprovechar las sinergias, trabajar codo con codo para conseguir mayor riqueza, mayor bienestar, mayor empleo. Y también es importante destacar a los premiados de esta noche y, sobre todo, dentro de esa creación de empleo y de riqueza, también es importante la obra social. El que se premia la obra social, cuanto más bienestar y mejor empleo consigamos en la sociedad, pues es bienvenido. Pero siempre queda gente al margen que tenemos que cubrir las necesidades de todo el mundo. Y la obra social, en este caso de la Caixa, pues cubre esas expectativas y creo que con mucha... Bueno, que han tenido a bien premiarlo y yo creo que eso es muy importante también. Pues Elena, ¿qué va a lo que ha sido más de este año hablando de los empresarios? Bueno, los empresarios, como digo, son una parte fundamental en la generación de riqueza y empleo en nuestra sociedad. Tenemos que aunar posiciones, trabajar codo con codo con ellos, la iniciativa pública, la iniciativa privada, para conseguir los mayores estados de bienestar para nuestra sociedad. En Marbella se consigue, o sea que el turismo en Marbella es un referente internacional, Andalucía está consiguiendo cuotas nunca vistas antes y todo eso se lo debemos en gran parte al empresariado, en este caso de la zona de Marbella. Por tanto, para nosotros es fundamental mostrarles nuestro apoyo permanente desde la Junta de Andalucía, en todo el ámbito de competencias que tenemos y trabajar, como digo, codo a codo y sobre un mismo destino, que es el conseguir el mayor bienestar posible de toda nuestra sociedad. Hablamos con el señor Osorio. Buenas noches, Manuel Osorio. ¿Qué hay? Muy buenas noches, Elena. Bueno, te ha citado un año más en el CICI, en el CICI más turística, que bueno, porque se trata de fomentar también Marbella a nivel empresarial, turístico y a todos los niveles. Hombre, yo creo que sí, que como cada año debemos de estar aquí también, San Pedro representando en este caso, y más uno de los premiados es una de las grandes empresas que tiene en este caso San Pedro, ¿no? Nuestro Paco Pulla, ¿no? Entonces yo creo que debíamos estar por muchas razones, llevamos muchísimos años estando aquí y en este caso con más motivos, ¿no? Y yo también con mi corazón un poco partido también por la Caixa, ¿no? También sabéis que yo vengo de la Caixa y la fundación y la Caixa en sí también. En este caso la apuesta que está haciendo también por Marbella yo creo que es manifiesta y tenemos que estar en todos los sentidos con los empresarios, que son los que crean riqueza, los que dan movimiento a nuestro municipio, que es lo que pretendemos. Y como digo, lo estaba antes de estar metido en política, ya venía aquí por otras cuestiones y ahora, bueno, pues tenemos que seguir apoyando a los empresarios y como no a nuestra gente de San Pedro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos también con los empresarios que se han dado cita en el SID, de Centro de Ingeniería Turística, empresarios de muchos años, que ha levantado también Marbella con sus productos, con su buen hacer sobre todo. Y aquí vemos también las generaciones que, bueno, que han cogido esas enseñanzas y que siguen aquí también en Marbella fomentando las cosas buenas. Antonio Soto, ¿Antonio Soto? Antonio Soto, exactamente. Bueno, bueno, lleva muchísimos años como empresario, ¿no? Y me imagino que habrías visto los altos, los bajos. Por suerte nos ha tocado vivir de todo, pero bueno, la vida es así. Y ya son unos pocos de años, del año 90 que empecé hasta hoy, pues algún itinerario llevamos hecho. Pero lo has delegado también en tu hijo, que es el que vemos más pateándose la calle, visitando a los clientes, pero siempre con ese buen hacer que le has transmitido, ¿no? Porque es muy importante los pilares. No solamente a él, al otro hermano. Y cada uno ahora lleva en una parcela de la empresa y a mí me han descargado bastante, con lo cual yo creo que tengo ya que, poquito a poco, a empezar a disfrutar de un retiro, bueno, que creo que me lo tengo ganado ya después de 48 años ya currando a pie de cañón fijo, ¿sabes? Casi medio siglo ya, Antonio. Casi medio siglo. Como yo veo a tu hijo, que está mucho en la calle, voy a preguntarle, te quería preguntar, ¿cómo has visto este año? ¿Ha sido mejor que el anterior? No ha sido, o lo que llamamos de año, no ha sido un mal año, pero yo creo que a nivel de trabajo ha sido un año un poquito más complicado. El año pasado yo creo que era un camino más rodado y este año ha habido altibajos, ¿no? Y yo creo que también aquí en Marbella no ha habido a mejor, ha habido esos picos buenos, pero no ha sido tan rodado, ¿no? Ha costado, ha costado. Sí. Bueno, pero... Estamos aquí, estamos aquí, el resumen de final de año que lo importante es que no ha sido malo. Pero... Bueno, productos exclusivos a Soto, sois únicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al principio nada más que esperemos que el año termine bien y bueno, ya pensar en el año que viene. Antonio, aprovecho para dar un mensaje de Navidad. Pues bueno, pues yo simplemente un mensaje a todos los marbellís y qué deciros de Marbella. Para mí, como siempre he dicho, vivimos en el Principado y esto es un lujo y vivir aquí ya de por sí no hay que tener nada porque simplemente donde estamos ya es una maravilla. Muchísimas gracias. Buenas noches. Esta noche estábamos con uno de los premiados, el premio a la promoción turística, Klaus Rocher. ¿Qué significa para usted este premio, este galardón? Bueno, la verdad es que es un gran honor y siempre cuando alguien reconoce nuestro trabajo y nos da un premio, sinceramente es un momento muy especial y muy emotivo y estamos súper contentos de recibir justamente este premio porque yo también tenía el placer y el honor de conocer a Luis Cierco, que lleva el nombre de este premio. Por lo tanto, es un valor más para recibir este premio y estamos súper contentos. Bueno, además se produce en un momento en donde hay un traspaso generacional. ¿Cómo ven las nuevas generaciones? ¿Cómo dejan ustedes Marbella, la clínica, etcétera? Este es justamente un tema que también tengo preparado para después, para mi speech. Sinceramente es un momento muy bonito que ahora estamos ya relevando el poder de la clínica a la próxima generación y de hecho estamos ya, Ayuta y yo, desde el 1 de enero, que ya estamos prácticamente fuera del trabajo operativo. Sin embargo, mi hija mayor, Katy y mi sobrino, Víctor, lo llevan muy bien el trabajo este. Y nada más que está súper contento y yo, mi mujer y yo, tenemos mucho más tiempo de las cosas que siempre queríamos hacer y que no había tiempo y la verdad es que, bueno, el proceso es muy bonito y recomiendo a todas las empresas familiares de tomar el relevo a la próxima generación. Es un tema para tomarlo muy en serio. Hay que trabajar mucho, pero si todos quieren ceder el poder y coger el poder, entonces seguro que tiene mucho éxito el tema este. Pero para mí, totalmente satisfactorio. ¿Ha seguido usted alguna estrategia para realizarse en su empresa? Bueno, sí, una estrategia, sí. La verdad es que para retirarme de la empresa yo tenía, estoy ameditado desde hace cinco años y entonces, como esto es una empresa familiar, trabajamos con todos los miembros de esta empresa familiar para encontrar el mejor camino, para realmente llegar al momento día uno de enero, para entregar el poder a la próxima generación. Sin embargo, yo también todavía sigo en la segunda fila, por supuesto, como consejero, como partner para los jóvenes. Si tiene una duda o una pregunta, ahí todavía estoy a pie de cañón y tenemos todavía reuniones con cierta frecuencia. Todavía seguimos, pero ya no en primera fila. Buenas noches, Gonzalo Bautista, consejera de turismo. Delegada territorial de cultura, turismo y deporte de la Junta de Andalucía. Pues muchísimas gracias por el apunte. Cuéntanos, ya repites en nuestros premios empresariales, eres una de nuestras fans. Cuéntanos un poquito estos premios que significan para la Junta y para vosotros, ahí en Málaga. Estos premios significan para la Junta lo que realmente significan, no solamente para Costa del Sol, para Marbella, para Costa del Sol y para Málaga, sino para Andalucía. Estos premios ayudan a consolidar lo que las empresas están haciendo en la Costa del Sol. Porque yo siempre lo he dicho y lo pongo como ejemplo, Andalucía, la Administración, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Deporte y a través de Turismo Andaluz, siempre hace una magnífica labor de promoción. Pero si todos estos empresarios no apoyaran, si el destino no estuviera protegido, cubierto por esta masa empresarial, que no solamente es de calidad, sino que presta un servicio de primer nivel, no tendría ningún sentido. Esto vamos todos a una y realmente es muy importante. Acabo de hablar con la clínica Witzinger a la que le doy, no solamente la enhorabuena, sino las gracias, como al resto de los premiados. Las gracias por lo que constituye su labor y su profesionalidad para la imagen del turismo en la Costa del Sol y en Andalucía. Muchas gracias a ver qué habéis pensado para fomentar el turismo de calidad aquí en la Costa del Sol. Eso siempre está como objetivo y como prioridad de la Consejería de Turismo y Deporte. Como bien sabéis, además está causando efecto porque cada vez son menos los hoteles que cierran en la Costa del Sol y si cierran lo hacen en temporadas más cortas. Estamos incentivando mucho todas aquellas áreas, todos aquellos segmentos, todos aquellos programas que ayuden a desestacionalizar, a que la temporada alta no solamente sea la época vacacional o conocida, sino que a través del turismo cultural, a través del turismo de salud y belleza, a través de eventos deportivos que hagan que la Costa del Sol siga siendo un destino apetecible en cualquier época del año, eso pone en marcha el turismo, no solamente pone en marcha las empresas alojativas, porque siempre entendemos que los hoteles son los que más, cuando un hotel cierra, cierra o se queda sin vida todo lo que tiene alrededor. Si se mantiene vivo durante todo el año, todo lo que tiene alrededor también se mantiene vivo y eso es a lo que tenemos que tender todo. Bueno, José Bernat, también se da cita en el SIC, estos premios empresariales, además conoce a muchos de los premiados en este día, y me gustaría también que dijera una palabra. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todos los premiados por contribuir, como siempre hacen al desarrollo de Marbella, a la imagen de Marbella, a la empresa y al empleo de Marbella, que eso siempre es fundamental, y darle la enhorabuena al SIC, que año tras año sigue poniendo en relevancia el gran esfuerzo económico que se hace en la ciudad por parte del sector privado. Ellos mantienen además una actividad frenética durante todo el año, pero el día como es de hoy, es el día señalado en el que se le reconoce a tanta y a tanta gente la gran labor empresarial que hacen a favor de nuestra ciudad. Y por lo tanto, un año más presente, un año más donde vamos a conversar y a compartir una noche agradable con tantos buenos amigos y amigas, y que no me cabe duda alguna, que va a salir todo muy bien, porque generalmente siempre sale bien. Muchas gracias. Bueno, si hablamos del mundo empresarial, por supuesto, tenemos una empresa, que es una empresa muy importante, porque da cobertura a todas las empresas a la vez, pues siempre haciendo tarjetas, logos, etcétera, etcétera, porque trabaja con muchas cosas y hace muchos años, y bueno, queremos saludar como representante y portavoz de la empresa a Rocío y a Ofiprim, que lleva muchísimos años. Podemos hacer un balance de los años que lleva ahí en el mercado. Oye, algunas veces he hecho la cuenta atrás y digo, no puede ser que con la edad que tengo yo he estado trabajando tanto tiempo, pero es cierto que la empresa la fundó mi padre en 1995, él se jubiló en el año 2010 y desde entonces estoy yo a cargo de ella, así que la verdad que muy contenta de seguir la saga. Bueno, creo que ha cambiado mucho, ¿no?, la forma de hacer las tarjetas o de los pedidos, lo que es... Todo. Nosotros, a ver, evidentemente tenemos el alma de Fast Print Service, que era la imprenta de mi padre, pero en Ofiprim Marbella, pues, hombre, hemos incorporado nuevas técnicas, otro tema de marketing, la juventud ha llegado. Ahora mismo me imagino que estaréis con mucho trabajo, porque se aprecian las navidades, los menús, de que eso os lo piden a vosotros siempre, que cuando voy siempre veo todo de navidad, todo, porque es que ya queda... Mira, ahora que menciona lo de los menús, estamos muy, muy, muy contentos, porque ha sido la gala de los Estrellas Michelin y tenemos dentro de la lista de los Estrellas Michelin tres clientes y, bueno, el principal es el grupo Dani García y así que nos alegramos muchísimo por él, de colaborar también, de poner nuestro granito de arena en ese merecido premio, así que contentísimos. Y también Villa con luz propia, porque sois un equipo maravilloso y siempre atendéis a vuestro público con ese cariño, lo asesoráis. Hacéis todo para que el cliente quede contento y la verdad es que nosotros siempre estamos encantados de trabajar con vosotros, sois, vamos, únicos. ¿Quieres decir alguna cosita más, ya que estamos ganas de Navidad, felicitar a todo el mundo, decir unas palabras? Bueno, ya te digo, ya se va acercando la Navidad, me alegro de vivir en Marbella, de colaborar con gente tan genial como hay en Marbella y, bueno, y contigo como siempre, eso es lo mejor, así que... Bueno, si no lo vemos, espero que sí, felices fiestas. Igualmente, Elena, muchas gracias. Saludamos al señor Troyano, también una empresa de hace mucho tiempo, con muchas raíces en San Pedro de Alcántara. Hoy, además, uno de los premiados es también muy amigo de ellos, que son los Puyas, ¿no? Y siempre os conocéis los empresarios de San Pedro, pero con algunos, claro, tenéis más afinidad por vuestras aficiones y por muchas cosas. A Paco Puyas y al padre Luis, que empecé yo, cuando yo terminé empresariales, fue la primera empresa que empecé a llevarle la contabilidad. Estoy hablando del año 78, 77, 78, pero es que a Paco el hijo, lo conozco de toda la vida, porque desde que yo estaba estudiando en Ronda, como ellos eran de Ronda también, pero estaban aquí ya instalados desde toda la vida, jugando al fútbol, en el polo, en el pantanillo. A la familia Puyas es... Hombre, yo no voy a obviar que la familia Puyas también está metido Tomás Alcántara, mi amigo Tomás Alcántara, que también estuvo conmigo en la asesoría. O sea, que es una familia muy arraigada y que estoy orgulloso de estar aquí en este premio que va a recibir mi amigo Paco Puyas. Pero aquí se habla mucho del empresario, ¿no? ¿Usted cree que ha sido un buen año para los empresarios? ¿Ha sido un mejor que el anterior? Hombre, lo cierto es que el nivel de negocio se ha venido viendo en los últimos años aumentándose, tanto en turismo, nosotros vivimos del turismo aquí en esta zona, aunque ellos, estas familias, vivan del tema de la construcción, cada vez se está haciendo, ellos tienen un gran almacén de materiales de construcción y están funcionando muy bien, no solamente aquí en San Pedro, sino en San Pedro, Marbella, Ronda. O sea, que realmente yo, desde el punto de vista empresarial, hasta ahora, gracias a Dios, esperemos que esto no empiece a recesionar, que ya están empezando los políticos desde Europa a quitarnos puntitos. Hay que tener mucho cuidado porque ha habido mucho esfuerzo para sacar para adelante este país después de la recesión para que ahora nos estanquemos otra vez. Esperemos que los políticos ayuden a que, los políticos que gobiernan arriba, a que no se recesione este tema. Tenemos ahora el tema del Brexit, tenemos un problema muy gordo, pero vaya, aquí Marbella, San Pedro, la Costa del Sol, siempre reacciona de la primera. Yo espero que sigamos con la buena línea de crecimiento que hemos tenido hasta ahora, en el 2,5 o 3%, aunque ya hoy las noticias de esta mañana era que estábamos ya en el 2%, ¿no? Vamos a ver, yo no me lo creo. Yo espero que Marbella, que es muy fuerte económicamente hablando, siga tirando del carro de la costa y sigamos nosotros en Andalucía. Espero que esto que están pregonizando no sea verdad. Ya están diciendo, ya parece mentira, que cuando cambia de color la política, la cosa se viene abajo. ¿Será porque no hay suficiente garantía de los que estamos ahí? Pregunto. Me encanta entrevistar el señor Prollano, muchas gracias y que tenga una feliz venada. Bueno, qué alegría ver tantos empresarios de San Pedro. Bueno, acompañado también con Laura de Arce, que siempre le hemos hecho muchas entrevistas y nos encanta entrevistar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis empresarios sanpedreños hoy de aquí? Estamos un poquito de todos, estamos hoy, ¿no? Una noche, bueno, como esta, una noche del CID. Yo creo que es la noche de los empresarios y tenemos que estar todos apoyando, no solamente Marbella, pero también de San Pedro. Bueno, Alberto. Luego más tarde. No, yo creo que llega una palabra porque hoy estáis mucho aquí los empresarios y que, bueno, habéis luchado mucho, una empresa grande y de muchos años, ¿no? Sí, son muchos años y muchos empresarios de aquí he reunido y es un día muy bonito para celebrar. Se habla mucho de estrategia, de estrategias empresariales. Yo creo que vosotros también ha sido muy estrategia en vuestra empresa. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Estamos intentando estar ahí en el juego y hacer todo lo posible para ir mejorando poco a poco. Muchas gracias y feliz. Nada, gracias a vosotros. Bueno, uno de los premiados esta noche en el CID es don Francisco Puya. Es una trayectoria de muchos años. Además, a mí me alegra mucho de acercarme a él, hablar con él, porque además son de ronda, y yo también soy de ronda, y tenemos, bueno, algo en común, ¿no? Es una empresa de hace muchos años y me gustaría que me hablara de esa trayectoria, cómo la habéis vivido desde pequeño, ¿no? Bueno, nuestra empresa la ubicamos aquí en la costa porque fue una decisión que mi padre, que fue el fundador, pues vino a Marbella de la mano de una empresa familiar con la que él pertenecía, y a partir de ahí, pues cuando conoció esta zona, pues decidió que él quería tener su propia empresa aquí en esta zona. Entonces decidió montarla, ahora cumplimos 50 años. La verdad es que desde el principio la acogida tanto del público en general, como por parte de los empresarios, fue importante y es la que nos ha permitido desarrollarnos y llegar a ser lo que somos hoy, 50 años después. ¿Has vivido todas las etapas, buenas, malas, de todo, no? Hombre, todos sabemos que en una época tan larga, ¿no? En 50 años, perdón, hemos vivido de todo, momentos más buenos y momentos más difíciles. Pero yo creo que si se sacan conclusiones, al final de todo esto se aprende, ¿no? Y creo que es lo que realmente nos ha hecho que cinco décadas después, pues sigamos aquí. Bueno, ¿lo celebraréis por todos los grandes, los 50 años y los aniversarios? Bueno... ¿Han llegado ofertas y cosas especiales? Bueno, llevamos todo el año, la verdad es que llevamos todo el año, pues haciendo ofertas y haciéndole a nuestros clientes más fácil, si acabe, el que quieran renovar sus espacios, en los cuales nosotros le podemos ayudar bastante en todo el tema, como sabéis, del baño, la cocina y en realidad la vivienda en general. Bueno, enhorabuena una vez más, muchas gracias por atendernos y que siga ahí, bueno, 50 más y... Bueno, nosotros esperamos seguir celebrando muchos aniversarios y, ¿por qué no?, algún centenario, aunque sean los que ya están detrás. Gracias. Muchas gracias. A ti. Hablamos con don Juan José Gómez, que es el presidente del CICENTRO Institutivas Turísticas, haciendo una gran labor a todos los empresarios y fomentando también el turismo. Bueno, es todo el año, haciendo cosas muy bonitas, que me gustaría que hiciera también el presidente un repaso de cómo ha sido todo el año. Bueno, pues la verdad es que estamos este año muy contentos, el desempeño empresarial ha sido en línea general es bueno, no hemos alcanzado los récords del año anterior, pero, bueno, la verdad es que no se puede quejar la gente y, bueno, y hoy muy contentos con nuestra fiesta anual, con los premios empresariales. Bueno, pues el premio al empresario del año se le ha concedido a Paco Puya, porque ya llevan 50 años de empresa y creo que ese es motivo más que suficiente. La institución obra social La Caixa, que también poco más podemos decir de la labor tan extraordinaria que realiza y el premio especial Luis Cierco a la promoción turística a la clínica Buchinger por la labor de promoción que ha hecho de la ciudad con los años que lleva aquí y con los pacientes tan importantes que trae. Bueno, ¿cuántas personas han convocado este año? Creo que más que el año pasado, ¿no? Bueno, creo que estamos cerca de 330. Bueno, pues enhorabuena, felicidades por lo que has hecho. Muchas gracias. Hablamos con el señor Baenas, tu director del Hospital Vita Sane. Llevan muchísimos años dando un gran servicio tanto a extranjeros como también a españoles, nacional e internacionalmente. La verdad es que es donde vamos. Y divino, porque tenemos la experiencia y no podemos hablar más que cosas buenas. Vamos a hablar un poquito del crecimiento que ha acontecido durante este año 2018. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, la verdad es que 2018 ha sido un año muy especial porque no hemos reacreditado por la Joint Commission, de nuevo. O sea, es la acreditación más importante desde el punto de vista de calidad y seguridad del paciente en el sector sanitario y la hemos vuelto a conseguir, que es aún más difícil reacreditarse que acreditarse. Y además, bueno, este año hemos crecido porque se ha formado la zona Vitas Costa del Sol y ahora, bueno, estamos juntos desde Benalmádena hasta El Muñécar. Nos hemos unido bajo una misma dirección, bajo la dirección de Mercedes Menjibar, Vitas Sanit, Vitas Parque San Antonio y Vitas Salud Rincón, con lo cual, ha hecho un año de crecimiento y un año de mucho trabajo, pero un año fantástico. En todo lo que es el equipo médico, también habéis ampliado en otras dolencias, en otras maquinarias, en fin, que esto es muy importante porque las investigaciones van también creciendo y con ello vosotros adaptáis también a los tiempos y hoy día contáis con el equipo médico y maquinaria. Sí, sí, cada año incorporamos equipos nuevos, ¿no? Porque en sanidad y más en sanidad privada tiene que estar al tope en tecnología, ¿no? Este año, pues lo último que hemos incorporado, por ejemplo, es el láser para la unidad de la mujer, para todo el tema de suelo pélvico y demás, ¿no? Hemos instalado una nueva resonancia que nos permite ahora tener en funcionamiento en el hospital Sanit 2 a la vez. En Málaga hemos incorporado una nueva sala hemodinámica. Han sido muchas inversiones también este año y creo que estamos a un nivel muy bueno en tecnología y, por supuesto, en equipos. ¿Y muchos proyectos para 2019? Sí, para 2019 lo más importante es que vamos a empezar la ampliación del hospital Sanit. Vamos a hacer un par de plantas nuevas, nuevos quirófanos, para hacer frente a esa demanda que tenemos que cada año, gracias a esa calidad de la que hablabas tú, pues va creciendo, ¿no? Empezaremos la obra ahora a principios de 2019 y yo creo que la tendremos lista a principios de 2020, ahora a empujar a la constructora que en cuanto antes tengamos esa capacidad a tope. La verdad es que enhorabuena, sé que dije al principio que atendéis a muchísimos extranjeros y hoy cada vez más. Sí, un 40% de nuestro negocio viene del negocio extranjero, ¿no? Y, bueno, ahí intentamos cada año fortalecer los equipos que hablan su lengua y que entienden su cultura, ¿no? Que hay que estar en ambas, ¿no? No es solo hablar el idioma de alguien, sino entender cómo piensa ese alguien, ¿no? Y en eso seguimos creciendo. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, Cristina, tenemos que entrevistarla también porque si hablamos de empresarios, de personas que han atendido a tantísimos extranjeros, que le ha dado vivienda, le ha asesorado en todo momento, es ella. Así que la saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Elenita? Bueno, creo que llevas un gran recorrido, llevas muchísimos años y ha atendido también mucho extranjero, no solamente en lo nacional, sino en lo internacional, ¿no? Sí, hemos estado ahora en América con la marca. Tú sabes que tengo la marca Sotheby's International Realty y con esa marca tenemos 950 oficinas en el mundo en 70 países. Y es muy interesante porque acabamos de vender algo que nos han mandado desde Francia y el cliente es del este. Entonces, es muy interesante la colaboración que yo puedo hacer con Londres o con Nueva York o con Miami o con cualquier ciudad. Y ahora estoy muy contenta porque vamos a abrir una oficina en Ricardo Soriano 5, inminente, y todo está en marcha. Enhorabuena, Cristina. Que disfrute de esta velada y ya nos veremos en la oficina nueva. Claro, muchas gracias.